Es muy importante decirles que yo tengo muchos años de experiencia en materia de seguridad pública. He estado en consejos no solo municipales, sino estatales y federales. No soy un desconocedor de la materia y cuando hablo, hablo con conocimiento de causa. Por eso estoy seguro que habremos de hacer en San Francisco un lugar donde tu familia pueda salir tranquilamente a la calle y no viva los sobresaltos que el día de hoy se viven. Gracias.